¡Sale el fruto de cantar en la noche! ¡Ahí sale el fruto de cantar en la noche! ¡Sale el fruto de cantar en la noche! ¡Sale el fruto de cantar en la noche! a la fila de una fila de uno toma distancia toma distancia fila de uno mamá toma distancia toma distancia ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¡¿Qué lees? ¿Qué lees? ¡Bete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 hay que estar en el cielo más gracias y yo yo me mando en un sitio de guardado le llamo puerta de tío se hay de guau policía los toreros A ver yo, payaso Vamos, dale Ya trapo, ámene, capa Yo a donde payaso Jorge Chávez, mime ¿Jorgita? Lucas Matecocha, ni más grande ¿Se prepara el primer ejemplar de mí? Se prepara el primer ejemplar de la noche ¿A ver? Lo recibe El pequeño torero, futuro Torero del Paraguay El ropero que a donde Yo a los roperos Futuro, ayo Debe, de acá A ver, Jorge, Lucas A ver Los va a montar el payaso Pelotina ¿Y de nadie llevo zapatos en el toro? Debe, de nadie ¿Es pena eso, güey? Ya no, dale Muy bien, señoras y señores Sale montado el ejemplar Lo monta el payaso Pelotita Atención Atención, señoras y señores Lo monta el payaso Pelotita ¡Pero no, de nadie llevo zapatos! CHAP 것 ¿Qué es? Finalizar ¿Qué es nada? ¿Qué es lo que pasa? ¡De nadie! Bueno Atención señoras y señores Música maestro Música maestro Banda joven de Guanibara Sale el primero de cantar en la noche Ahí sale el primero de cantar en la noche Música maestro Impresionante como sale Ya lo reciben Los hermanos formantes De la ciudad de Carallao Y entra Impresionante Cuadrino hermano formante De Carallao Impresionante Señoras y señores Impresionante como sale El primero de cantar en la noche Música maestro Ahí está el cuadrino Arribano formante En Carallao Seguro ejecutivo De Edison formante Impresionante señoras y señores Cuadrino ya que ha dicho Impresionante De la noche Va a caer Seguro ejecutivo A ver Llamas Le gorra muy bien A ver Le gorra Público a usted Ve acá Eh E acá Público a usted Ve René A ver Aplausos Para el tío Caroso Aplausos Merece una ovación Y el reconocimiento Del público Gracias, tío. Gracias, tío. ¡Hala, no, no. ¡O��a! ¡Gracias, gracias! ¡Aplausos, apruzos impresionante! ¡Aplausos señoras, señoras, impresionante! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hay que hacer? Que después me termine en mitad de hoy. Una fuerte, los aplausos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está el sombrero? Aquí me voy para vos.